¡Gracias! 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 Muy bien, chevere todo. América campeón, los mejores. Los mejores. La gente, se comportó superbién todos. Somos Americana familia. Muy contento por el triunfo de la América, América se lo merecía. Llevamos 11 años sin quedar campeones Y que viva la América La estrella 14, el mejor equipo del mundo Desde la tribuna nos vamos a Teo El triunfo muy sufrido, ganamos Contundentes, el comportamiento de la hinchada Bueno, hasta que se dañaron La vuelta olímpica, pero América campeón No caemos en este cuerpo de tanta alegría América y lo que ha sufrido la hinchada Para tener que llegar a este momento Es increíble totalmente Fueron 11 años Sufriendo todo esto, 11 años Para por fin poder decir que tenemos Una estrella más en el escudo Y que viva la mecha Maravilloso y muy contento Y sobre todo, todos pidiéndole a Cali Que nos comportemos bien Se vino con la roja Así es Maravilloso y muy contento Maravilloso y muy contento Maravilloso y muy contento ¡ Eh! Somos campeones ¡Mirales! 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 ¡Mirales!